Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta clase de inglés técnico 2 referida a su carrera, a su profesión de electrotecnia industrial. Hoy día vamos a continuar con la siguiente lectura de comprensión. Correspondiente a la malla curricular de su carrera. También nos vamos a poner de acuerdo sobre la primera tarea, la primera actividad para este primer parcial. Ok, ready, ready, go. Let me to share my screen, please. Permítanme compartir la pantalla. Aquí tenemos their curriculum for their profession. Here is. Bien, ya hemos visto esto. Terminología de electrónica digital. Bien, vamos a hablar ahora de traducción e interpretación. Ok, excelente. Excelente. Now we are going to talk about translating and interpreting of what you prefer. Bien, vamos a hablar de esto ahora. Vamos a hablar de traducción versus interpretación. Creo que ya hemos hablado con ustedes de esto un poquito, ¿o no? No me acuerdo. Ok, we are going to begin first with translation. Vamos a empezar con traducción. After we are going to continue with interpretation. Could you tell me what does mean or what do you understand as translation? Podrían decirme en castellano, en castellano, ¿qué entienden por traducción? ¿Qué es traducción para ustedes? Adelante. Adelante. ¿Qué es traducción para ustedes? ¿Qué es traducir? ¿Qué es traducción para ustedes? ¿Qué es traducción para ustedes? ¿Qué es traducción para ustedes? Disculpe, dije... Adelante, adelante. En el término traducir sería, sí, una persona habla inglés y otra puede traducirlo en español. Muy bien. Eso es, eso es. Eso es precisamente lo que dijo su compañero. Traducir de una lengua, bueno, vamos a colocar en castellano esta definición bastante común. Traducir de una lengua extranjera, 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 a una lengua meta. O si prefieren, a una lengua oficial. Oficial. ¿Ya? Sí, es eso. Traducir de una lengua extranjera, o si prefieren, de una segunda lengua. Segunda lengua. A una lengua meta. A una lengua meta. O si gustan, lengua oficial. O si prefieren, primera lengua. Primera lengua. Lengua. Por ejemplo, a ver, podríamos colocar una simple oración. Podríamos decir, los estudiantes, los estudiantes trabajan, trabajan para ser buenos profesionales. Los estudiantes trabajan para llegar a ser buenos profesionales. Profesionales. Muy bien. Aquí tendríamos en castellano, que es la lengua meta, o la primera lengua, nuestra lengua oficial de nuestro país. Nuestra lengua oficial es el castellano. Y ahora vamos a traducir a la segunda lengua, que en este caso va a ser la lengua extranjera del inglés. Vamos a decir de, vamos a ampliar un poquito para que todos, todas puedan ver mejor. Los estudiantes trabajan para llegar a ser buenos profesionales. Listo. Ya hemos hecho una traducción. Hemos hecho una traducción literal. Hemos hecho una traducción literal. Donde tenemos el sujeto, los estudiantes. Y en inglés, los estudiantes, the students, the students. Después tenemos el verbo trabajan. Y en inglés, el verbo work, work. ¿Para qué trabajan? Para llegar a ser buenos profesionales. Sería complemento circunstancial de modo. Complemento circunstancial de modo o simplemente complemento. To become, to be good professionals. Para llegar a ser buenos profesionales. Hemos hecho una traducción exacta. Una traducción bastante idéntica. ¿Ya? Muy bien. Entonces podríamos aumentar. Traducir consiste en trasladar de una manera, manera literal, literal de una segunda lengua, segunda o tercera lengua puede ser. Tercera lengua a nuestra primera lengua. Primera lengua. ¿Ya? Eso es traducir entonces. Simplemente trasladar de una forma literal, literal o si gustan, de una manera mecánica, ¿no? El contenido de una segunda o de una tercera lengua a nuestra primera lengua. Ya hemos hablado un poquito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Carlos Mesa Quisbert era presidente? Ya hemos hablado de Carlos Mesa Quisbert con ustedes. ¿Sí o no? A ver, acuérdame. ¿Hemos hablado de Carlos Mesa? ¿Sí? ¿O no? No, ingenuos. No, ¿verdad? Ok. Now, pay attention, please. Did you remember when Carlos Mesa Quisbert was our president, our Bolivian president? I don't know how many years ago. I suppose to in 2005, el 2005. Porque Evo Morales ha estado 15 años casi de gobierno, ¿no? Casi tres veces ha estado, ¿no? El 2005 era Carlos Mesa Quisbert, nuestro presidente, no me acuerdo. Ya, ya les he hablado de eso, ¿verdad? Vamos a hacer este pequeño ejemplito con él, ¿no? En la solamente que no hemos escrito esa vez, ¿no? No hemos escrito esa vez. En la cumbre de la ONU le presentaron de esta forma, más o menos. Dijeron, now we are going to introduce, are going to introduce, introduce Bolivian's president. Bolivian's president. Bolivian's president. Bolivia, sorry, sorry, esto está de más. Bolivian's president. President Carlos Teibol. He's Bert. He's Bert. He's Bert. He's Bert. Creo que así se escribe. Ok. Ok. What do you think about this translation? ¿Qué piensan sobre esta traducción? A ver, bueno, en castellano. ¿Cuál sería en castellano su equivalente? En castellano era simplemente ahora. Ahora vamos a presentar al presidente. 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 De Bolivia. Carlos. Meza. He's Bert. Creo que así se escribe. He's Bert. No me acuerdo. He's Bert. Me corrigen nomás. ¿Ya? A ver. Tenemos en castellano. Bueno. Ahora vamos a presentar al presidente de Bolivia. Carlos. Meza. He's Bert. Y en inglés han hecho la traducción. La traducción literal. Esta traducción literal. Esa traducción mecánica diciendo. Now we are going to introduce Bolivian's president. Carlos. He's Bert. Está bien esta traducción. Adelante. ¿Está bien esta traducción? Adelante. ¿O qué está mal de esta traducción? ¿Nabadí? Nadie. Sería. Si hablamos de una persona común y corriente. Que no es presidente de Bolivia. Podríamos decir por ejemplo. Juan. Eh. Cena. Un trancapecho. Juan. Un trancapecho. Ahora si yo dijera. John. Si yo dijera. John. Diners. Diners. Ah. Es que quisiera aquí decir. ¿Qué podría decir? Trancapecho. Podría decir. Chest. Crash. Chest. Crash. Crash. Algo así. Chest. Crash. No va a dar unido. Va a dar separado. A ver, tenemos estas traducciones. Estamos haciendo una traducción literal. A ver, vamos. ¿Quién se anima con la primera oración a decirme si está bien o está mal? Y luego con esta segunda oración, Juan Sena o Trancapecho con la traducción John Diners, a chest crash. A ver, adelante. Vamos, vamos. Mientras van pensando, voy a llamar la lista. A ver, ¿cuántos ya son? Ya son 18. Muy bien. Vamos a llamar la lista y vayan analizando estas dos oraciones que acabamos de redactar. Pay attention, please, the list, please, today. What date is today? ¿Qué fecha es hoy día? 24, really, 24. 24, agosto, agosto, 2021. Ok, pay attention, please. Bautista José Lissandro. Presente. Present, present. Excellent. Cabrera René. Cabrera René. Present, present. Excellent. Cadima Gerson. Cadima Gerson. Cadima Gerson. Cadima Gerson. Tal vez no pueden habilitar sus micrófonos. Puede ser en algún caso. Gerson, Cadima, ya está bien, está bien. Ya está. Canelas Jonathan. Canelas Jonathan. Present. Excellent. Castro José Luis. Castro José Luis. Absent. Chinchero Javier. Chinchero Javier. Present, Liceo. Excellent. Claude Luigi. Claude Luigi. Present. Teacher. Very good. Cruz Juan Daniel. Cruz Juan Daniel. Present. Present. Excelente. Fernández José Luis. Fernández José Luis. Absent. Fernández Adrián. Present. Very good. Fernández Iber. Fernández Iber. Doesn't hear. García Cristian Marcelo. Presente. 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 Very good. González André David. González André David. González André David. Absent. Gutiérrez Ángel. Gutiérrez Ángel. Present. Very good. Herbas. Herbas Mauricio. Herbas Mauricio. Herbas Mauricio. José Luis Castro Claros. Castro Claros. Castro Claros. Ya, está bien, Castro Claros. Ya, muy bien. No problem. Herbas Mauricio. Absent. Elizarazu Jonathan David. Jonathan David. Absent. Lizarazu Jonathan nomás. Lizarazu Sanabria Jonathan. Present. Excellent. Tu primito o hermanito no está, ¿no? López David. López David. Excellent. López Ariel. López Ariel. Absent. Mateo Carlos. Mateo Carlos. Present here. Peredo Juan Manuel. Peredo Juan Manuel. Present. Excellent. Pozo José Carlos. Pozo José Carlos. Doesn't hear. Salazar Sergio Miguel. Salazar Sergio Miguel. Salazar Sergio Miguel. Present. Excellent. Sandoval Freddy. Sandoval Freddy. Present. Excellent. Vargas Diego. Vargas Diego. Absent. Velasco Marco Rodrigo. I'm here. Excellent. Present. Finally, Centeno Jesús Abel. Presente. Present. Very good. That's all, really. Maybe someone of you I didn't call you. Tal vez alguien que no llamé. Adelante. Todos, todas están en la lista. Bueno, son todos. Aquí son todos varones, ¿no? Muy bien. Alguien que no haya llamado, tal vez. Ok. That's all. Now we are going to continue. Bien, vamos a continuar. A ver. Hemos hablado entonces ya un poquito con ustedes de Carlos Mesa Kisberg, ¿no? ¿Qué es el contenido que nos toca en realidad, no? Tal vez nos hemos adelantado las anteriores clases. Aquí está, ¿no? Inglés Técnico 2. Y tenemos Traducción versus Interpretación. Es el tema que nos corresponde llevar. Y con esto habríamos terminado la primera unidad, ¿no? Ya habríamos terminado la primera unidad. Genial. Bien. Entonces, dijimos que traducir simplemente consiste en trasladar de una lengua extranjera, de una segunda, de una tercera lengua a nuestra lengua oficial o a nuestra lengua materna o a nuestra primera lengua de manera literal, traduciendo todas las palabras en lo posible sin discriminar ninguna de ellas, ¿no? En esta oración que hemos hecho, Now we are going to introduce Bolivian's president, Carlos Table Kisberg. Es una traducción que tal vez han hecho con algún traductor, tal vez with machine translation, tal vez con un traductor con algún software que nos ayuda para traducir, tal vez Google Translator o tal vez Global Inc. As you know, there are many, many machine translations that we can use. Como ustedes saben, hay bastantes traductores que podemos utilizar en internet, programas que podemos descargarnos y obviamente la red en sí, ¿no? Pero hasta hoy en día, hasta hoy en día, la traducción mediante la máquina siempre va a ser una traducción así literal, así mecánica, así fría. No es correcto esta traducción porque su apellido no es Table, dijimos. No es este Table. Su apellido no es Table. Su apellido es Mesa. No es este mueble. No es este mueble que estamos usando ahorita para soportar la computadora, un lapicero, my cell phone and whatever. Mi celular y lo que esté acá, ¿no? Mi jato, como diría ahorita, está un jato tremendo, un desorden total. Entonces, la traducción se lleva a cabo de esta manera. Traducir es simplemente trasladar de una lengua, de una determinada lengua a otra lengua sin tomar en cuenta ningún aspecto sentimental, sin tomar en cuenta ningún aspecto afectivo y, en definitiva, sin tomar en cuenta ningún aspecto cultural. ¿Está claro? Entonces, en esta traducción, lo ideal tendría que haber sido nomás Now we are going to introduce Bolivian President Carlos Mesa-Kisbert. Nada que ver con Table. ¿Está claro? Ok. Now, with this another example, con este otro ejemplito. Juan cena, no es John Cena, por si acaso, Juan cena un trancapecho, estamos diciendo. Juan cena un trancapecho. Aquí, ¿cuál es el primer error? El primer error, Garrafal, va a ser cambiar a Juan por John, ¿no? Que John, ¿saben qué? Si hacemos una traducción literal, John significa Juan, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué nombres más podemos traducir? Pedro, ¿no? Pedro significa Fred. Fred. ¿Qué más? Gregorio. Gregory. Gregorio. Gregory. Gregory. ¿Qué más? No me acuerdo. Rosa. Rose. Rosa. Rose. ¿Qué más? ¿Qué nombres más se acuerdan? En fin. Hay bastantes nombres anglos que a veces nos colocan, ¿no? Nos colocan aquí en nuestro país, ¿no? En realidad, los nombres propios no se traducen. Por más de que sea su equivalente Juan a John, o su equivalente Pedro a Fred, o Gregorio, Gregory, o Rosa Rose, no se traducen. ¿Por qué? Porque nosotros todos, todas, en todos los países en realidad tenemos nuestra, nuestro carnet de identidad, solo que en otros países se llaman de otra manera identification card, ¿no? Nuestro número de seguro social. Eso es lo que tienen en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Tenemos nuestra identificación. Si nos van a traducir como John y en nuestra, y en nuestra identificación dice Juan, ya está mal, ya está mal. No se debe traducir los nombres propios, ni los apellidos, ni los apellidos, ¿ya? Los nombres propios junto con los apellidos se tienen que mantener en la lengua, en la lengua meta de la cual queremos traducir. Ya no se tiene que realizar ninguna traducción. Aquí ya está el primer error. Luego tenemos el verbo cenar. Tenemos el verbo cenar. Aquí está bien. Dinners. Dinners. Cena. Muy bien. Cena. Un trancapecho. Aquí tenemos el artículo un, y aquí también tenemos el artículo un a, ¿verdad? Ahora bien, trancapecho. Trancapecho es una palabra compuesta, ¿no? Es una palabra compuesta que está formado por el verbo trancar. Trancar, si gustan. Y el sustantivo o la parte del cuerpo, pecho. Trancar y el sustantivo pecho. Trancar y el sustantivo pecho. Si ustedes van a querer traducir con algún software, les va a sacar más o menos así. Aquí tendríamos chest, que sería pecho, y crash, que significa trancar, estrellar, golpear, no sé, algo por ahí, ¿ya? Chest crash. Y no va a tener ninguna coherencia. No va a tener ninguna coherencia. Este alimento trancapecho tampoco no está en un léxico castellano correcto, ¿verdad? Tampoco está en un castellano correcto. Ya es una creación propia, tal vez solamente de nuestra ciudad, ¿no? Propia de Cochabamba. Creo que no hay en ningún otro lugar. Creo que alguien ha querido tergiversar un poco este alimento con el atoracoto, no sé qué. Pero, en fin, ya no podríamos traducir tampoco. Tendríamos o mantener trancapecho, o mantenemos tal cual trancapecho, o podríamos inferir por... ¿Qué es el trancapecho? Es un tipo de hamburguesa. Podríamos colocar hamburger. Hamburger. O tenemos la opción de colocar igualito. Trancapecho. Podemos colocar igualito. Trancapecho. O podemos colocar hamburger. Hamburger. Cualquiera de las dos opciones, ¿ya? Pero no querer traducir a la fuerza y sacar alguna aberración por ahí, como lo hemos hecho ahorita. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda sobre lo que es traducción? Adelante. Preguntas, dudas. Adelante. Ok. Now we are going to continue. Vamos a continuar ahora con interpretación. Esto de interpretación está a otro level, está a otro nivel. Y tal vez no estamos en este nivel. Yo también me incluyo. Me incluyo. Yo tal vez tampoco estoy en este nivel. Para ser intérprete ya es a nivel de posgrado, ¿no? Es a nivel de doctorados. O nivel de doctorados. ¿Ya? En cambio, la traducción simplemente es a nivel de posgrados, ya sea diplomados. Con un diplomado te puedes volver, no vamos a decir experto en traducción, pero puedes tener mayor capacidad traductiva. Pero la interpretación ya es en otros países. No vas a poder llegar a ser intérprete aquí en nuestro país. Tendrías que salir al exterior para poder alcanzar este nivel de interpretación. Entonces, interpretar consiste en conocer la cultura, la cultura e idiosincrasia, si prefieren. Idiosincrasia, idiosincrasia de la lengua que estamos queriendo interpretar. Involucra conocer, conocer la cultura, no solamente el sistema comunicativo, no es solamente dominar esa lengua, no es solamente dominar el inglés, por ejemplo, no es solamente conocer la gramática de esta lengua inglesa. También tenemos que conocer la cultura de esta lengua. Si vamos a interpretar una lengua en el inglés americano, tendríamos que ubicarnos un poquito en la cultura americana. Si vamos a traducir en el inglés británico, tendríamos que conocer un poquito de la cultura británica. Ya, en eso consiste. Por ejemplo, si alguien va a querer traducir, y creo que ya hemos hecho con ustedes, ¿no? Si hacemos el ejemplito, mi amigo se chacha de inglés. Digamos, mi amigo se chacha de inglés. Tendría un ejemplito. Otro ejemplito podría decir, hemos hecho, ¿no? Con lo del viernes. Podríamos decir, hoy es viernes, coma, vamos a darle un a. Creo que hemos hecho estos ejemplitos. Son los más comunes que se me vienen a la mente en este momento. ¿Ya? Si yo quiero interpretar. ¿Cuál más sería? A ver, si yo quiero interpretar, entonces, una traducción que sería errónea, sería my friend. Podríamos colocar chacha it, y no va a dar. Chacha, chacha it. Of English. Esta sería la traducción que hemos hablado. Friend, sorry. Esta sería la traducción de la que hemos hablado anteriormente, ¿no? My friend, chacha it of English. English. Y esto va a estar re mal, porque ningún traductor va a poder entender qué quiere decir chacharse, chacha, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser la interpretación? ¿Qué es lo que nos interesa? Aquí tendríamos que conocer la cultura de esta, bueno, nuestra cultura boliviana, y particularmente nuestra cultura cochala, o colla, si prefieren. Tendría que decir my friend. Y en vez de decir chacharse, podría cambiar por se escapa. Get away. Get away. Se escapa. My friend gets away. Sorry, sorry. Get, gets. Gets away of English. Listo. Ahora sí ya suena mucho mejor. No he traducido aquí, aquí he interpretado. Mi amigo se escapa de inglés. Porque chacharse tiene la connotación de escaparse, ¿no? Y con el último ejemplito. Si yo traduzco, la traducción iba a estar mal, tendría que decir today is Friday. Hoy es viernes, coma. Let's go. Let's go. To. Y mantendríamos, let's go to kach, digamos. Let's go to kach, kach. Y esto tampoco va a tener coherencia, porque ningún americano, y menos ningún británico, va a poder entender esto. Today is Friday. Let's go to kach. Me lo he comido el apóstrofo, ¿no? ¿Cómo sería la interpretación, entonces, de esta oración? Oración tendría que decir today is Friday. Coma. Let's go. To drink. ¿Te dan cuenta? Hoy es viernes, vamos a beber, vamos a beber, ¿ya? Eso es traducción, eso es interpretar. Interpretar, entonces, está a otro nivel. La interpretación consiste en conocer la cultura de la lengua de la cual quieres interpretar, la cual quieres entender, quieres comprender, quieres inmiscuirte en esta lengua. No es solamente conocer el sistema comunicativo como tal, es conocer la cultura de esa lengua. Do you understand? ¿Está claro? Ok, students, what do you have to do? Pay attention, please. Nos pondremos de acuerdo sobre la tareita. Pay attention, please. You have to translate the before reading comprehension than we did the last week. Me tienen que traducir las lecturas de, bueno, las lecturas de comprensión, las dos lecturas de comprensión que hemos hecho en la anterior clase al inglés, ¿ya? Del inglés al castellano, mejor dicho. Está en inglés, ustedes me traducen al castellano, ¿ya? ¿Qué más? Para que un poquito se pongan a pensar, me van a aumentar más ejemplos de interpretaciones, ¿no? De traducciones, de interpretaciones. ¿Qué otras frases, qué otras palabras más de nuestra lengua que forman parte de nuestra jerga o de nuestros modismos populares o coloquiales hay en Cochabamba y cómo se podría interpretar en inglés, ¿ya? Ya hemos hecho del clásico chacharse, que sería una, sería un modismo en realidad, chacharse. Y caj, que sería una jerga, una jerga. A ver, ¿qué jergas más o qué modismos más ustedes pueden, pueden encontrar? Y vamos a hacer, ustedes me van a hacer su interpretación. Quedaremos en tres. Tres ejemplitos más me van a aumentar donde se tenga que interpretar. ¿Está claro? ¿Do you understand? Estas dos tareas me van a subir a la plataforma a partir de hoy día ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente, hasta el siguiente martes, no hay problema. Hasta el 31 de agosto van a tener toda una semana para hacer estas tareas y yo voy a habilitar a partir de hoy día la plataforma. Adelante, adelante. Preguntas, dudas, adelante. Las dos traducciones y los tres ejemplos más, ¿no? Sí, las dos traducciones y tres ejemplos más donde tengamos que interpretar utilizando algunos modismos o algunas jergas de nuestra comunicación coloquial que tenemos hartas en realidad, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Adelante, jóvenes. Voy a habilitar hoy día la plataforma ni bien termine de subir el video de la clase de hoy día a la plataforma, voy a habilitar la parte de tareas, ya saben, es la manito, ¿no? Tareas para que ya puedan subir en el transcurso de esta semana, ¿ya? Y la siguiente clase tenemos nuestra quinta clase, avanzamos, el tema que continúa y nos ponemos de acuerdo para nuestro examen del primer parcial también, ¿ya? Ok, ¿do you have any question, preguntas, dudas, comentarios, adelante, come in? Nothing. Ok, students, adelante, adelante. Thanks for the attention o adelante. ¿El examen cómo va a ser? Ah, el examen va a ser similar al anterior semestre, ¿no? Vamos a habilitar un foro y donde van a responder de manera abierta su examen, ¿ya? Mientras no nos combinen a tener clases presenciales, va a ser nomás mediante un foro en la plataforma, ¿ya? Muy bien. Ok, students. Primera vez que estoy tomando y yo no, estaba congelada la carrera, no estoy... No te preocupes, el jueves les voy a volver a explicar cómo van a responder el examen mediante el foro en la plataforma. Vamos a seguir paso por paso cómo subir su examen al foro, ¿ya? Ok, por el momento se van a dedicar porfa a hacer su tarea, estas dos tareitas y van a subir a la plataforma hasta el siguiente martes, ¿ya? Ok, students, thanks for their attention and see you the next Thursday. Have a nice night and good night. Buenas noches, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Inge. Good night. Buenas noches, hasta luego.